Música Durante varios años en Hora 13 le hemos hecho seguimiento a la falta de agua de una amplia comunidad del centro oriente de la ciudad que no tiene conexión con el acueducto de empresas públicas de Medellín. Hoy regresamos a la parte alta de la Comuna 8, Villa Hermosa, para constatar que si bien hay avances, el problema persiste. La construcción del acueducto de Llanaditas estaría lista al finalizar el año y la ampliación de redes de otros acueductos veredales está en proceso. Mientras tanto, cada familia debe resolver su problema de agua. Vamos con Fernandos y Fuentes en el barrio 13 de noviembre. Fernando, ¿cuáles son los barrios más afectados por esta problemática? Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Son los sectores de las Golondrinas, Llanaditas, 13 de noviembre y La Torre. Llevan años sin poderse conectar al servicio de agua de EPM. La pesada carga de la falta de agua en la parte alta de la Comuna 8 no termina. El servicio es precario, le digo la verdad, el servicio acá es muy malo, en el sentido de que hay sectores que solo tienen agua una hora, hora y media, dos horas. Eso cuando hay tiempo de invierno. En tiempo de verano acabamos hasta dos o tres días. En barrios como el 13 de noviembre, el agua también traza una frontera invisible, pero sensible. EPM nos llega hasta nosotros a un sector que se llama El Pontón. De ahí para arriba no nos inyecta agua. Muchos están conectados a acueductos veredales como el Isaac Gaviria, que ya está por encima de su capacidad. Estaba diseñado para 400 usuarios y en este momento tenemos aproximadamente 2.000. Entonces esa es la deficiencia que tiene la red, porque la hicieron muy pequeñita. Este acueducto fue diseñado para 450 viviendas, tenemos 670 suscriptores y más de 1.000, el 2 por 1 que llamamos, pegados. En este caso, el agua es potable. En otras zonas hay otro cantar. Este acueducto a veces lo confunden con otros tres acueductos que tenemos en la parte de arriba, que son el Pacífico, la Torre y Llanadas. ¿Y esos acueductos son...? Esos acueductos no están certificados, no tienen agua potable. Conectados o sin conexión, la situación es de gravedad. Tenemos deficiencia en las redes, las redes son muy delgadas para la cantidad de agua de la gente que tenemos conectados a las redes. Pero ya en este momento se está haciendo la adecuación de las redes, se están cambiando ya adecuadamente de 3 pulgadas, que ya es suficientemente para que toda la gente tenga el agua potable día en la casa. Yo coloco el agua a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana hay veces que no le han llegado. Entonces no es que les coloque a esa hora, sino que es porque como la red está pequeña, entonces la gente abre la llave y a otros de las partes más altas no les llega. Los avances en la solución son lentos, pero parecieran llegar por fin. Es un proyecto que se está construyendo desde el año 2008, ha venido evolucionando y se tenía previsto terminar o concluir en el 2018, porque se venía haciendo por un sistema de contratación que era la gestión social. Este sistema se modificó y se ha logrado que con la contratación pública a través de EPM lleguemos a concluir el proyecto para el año 2015. Estamos esperando que a finales de este año se inicie a dar servicio por etapas. El compromiso suena a milagro de Navidad. Sin embargo, la maraña burocrática hace que el problema siga latente para los barrios más altos, pues las soluciones no suben. Una parte de él tiene restricciones de uso del suelo por disposiciones municipales que son materializadas en el plan de ordenamiento. Hay zonas donde no puede prestar la empresa de forma definitiva los servicios. En ese territorio es donde en este momento se están abasteciendo de unos acueductos comunitarios. Mientras unos esperan con esperanza el traído de agua del niño Dios, otros parecen resignados a que unos servicios dignos estén a años luz de su hogar. La esperanza de los habitantes del Centro Oriente es que con la llegada del Jardín Circunvalar, el tranvía, los cables, también llegue el agua. Me despido desde el Jardín Circunvalar. Continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total.